Esperar que las cosas cambien sin hacer ningún esfuerzo es como esperar un barco en el aeropuerto. Esperar que las cosas cambien sin hacer ningún esfuerzo. Uno tiene que hacer instalud, que no se enseñan los hajamim. Obvio que todo depende de Allem al final, pero parte de ese punto de que uno haga lo que está en su mano. Si no hago nada, es como que espero un barco en el aeropuerto, no va a haber nunca. Ahí viene la viernes, no barcos.